Estamos en el ex penal García Moreno. Aquí mis amigos están grabando. Por acá hay unas gradas. Por aquí vemos el penal más cerca. Como ustedes le ven. Acá está el techo. Mira. Pavel Pillajo. 24-7 activos. ¿Cómo han quedado las condiciones del ex penal García Moreno por dentro? Estoy cansado. Sí da un poco de miedo hermanos. Un poco de miedo. Aquí hay gradas donde saben parchar los guías. ¿Por aquí qué es? Ay, estoy cansado mis hermanos. Por aquí vemos. Como ustedes están viendo un poquito de... Aquí están otros grados. Miren mis hermanos. ¿Dónde sabían estar los guías? Así quedó... Así quedó... Los patios. Ahí están los patios. Como ustedes le ven. Es inmenso. Pavel Pillajo representando 24-7 activos. Sácame que estoy manso. Pavel Pillajo representando 24-7 activos. Ahí está otro. No sé, no conozco qué pabellón es este. Pero... Estoy cerquita aquí, miren. No sé qué pabellón es este. Nunca he estado aquí. Como digo... Te mando muchos saludos. Saludos, bendiciones muchachos. Ya sabes, Pavel Pillajo. Representando. Sácame que estoy manso. Quiero ser libre. Oye. Sácarame que estoy manso, mi bro. Ya sabes. Sí, pero... Está hecho pedazos de aquí, ñaña. Aquí estoy. Caminando. Por dentro de los pabellones. Del ex penal García Moreno. Vamos de un poquito más por acá. Acá hay otro. Venos, estas celdas. Ahí están camas, vean. Oye, sácame loquito. Estoy manso. Ya estoy aquí. Uy, sácame. No seas así, ñaño. Bueno, me presento. Soy Pavel Pillajo. Estoy en el ex penal. Me hacía Moreno. Mira estas camas. Mira, a ver. De cemento. Acá hay un pantalón. Pantalón. Los baños. Del ex penal. Acá vamos un poco más. Ahí vemos cartones. Las oficinas. Aquí estoy. Las oficinas del ex penal García Moreno. Aquí es la salida, ñaño. Pero está soldado. ¿Cómo salgo? Ya está soldado. No hay cómo salir. Acá ingresamos la otra. Bien. Grandote como un laberinto. Ahí está quemado eso. Ahí está quemado eso. ¿Sí ven? Quemado. Grande, grande, grande para perderse, bro. Un poquito los detrayidos del ex penal García Moreno. Entonces traslademos de nuevo. Dejemos cerrando la puerta. Muy pronto les estaré traiendo más videos. Acá está otro. Ve. Traslado a subirme. Parece nicho eso. Da miedo estar por aquí. Yo sí. Me da miedo. Soy honesto. Bueno, me bajaré al otro lado. Quise bajar por el primer piso. Pero no puse. Acá vemos otro que dice horario de atención. Comida. De las comidas, hermano. ¿Sí ves? Bueno, eso es todo. Bendiciones. Ya saben. Paola, pillado. Ahí tenemos al pana, al caballero, al amigo y ya comenzó a bajar. Ahí tenemos al Paul Pillajo. Un momento que tenés, ¿no? ¡No le doy más de aquí! ¡Oh! Y está asustado el pana, vea. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!